Hostia, que guapo, todo blanquito. 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 Otro androide con las uñas pintadas. Hostia, que guapo, todo blanquito. Hostia, que guapo, todo blanquito. Adán se llama este. Nivel 25, bueno. Hostia, que guapo, todo blanquito. Hostia, me quita bastante que me da. Hostia, que guapo, todo blanquito. Hostia, que guapo, todo blanquito. Hostia, que guapo, todo blanquito. Los humanos. La verdad puede ser tan dolorosa. Yo intento obtener nada más que la esencia de la humanidad. Nosotros los máquinas existen en un network conectado. Somos inmortal, infinito. Y aún, dentro de todos esos infinitos de datos, existen incluso el primer brillo de seres, de la vida, la muerte, incluso el concepto de la muerte, no tiene significado para nosotros. Así, decidí, que voy a pasar la vida en la lucha. Entreguémonos a la muerte. ¡Hala! Se ha vuelto a recuperar toda la vida, el hijo de puta. Sí, ríe, ríe. Olé, vaya castañota, me he comido ahí. ¿Por qué no me curas, tío? Ahora, coño. Ya, que me... ¡SUSCRÍBETE! Ah, ¡ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Esfierd. ¡Chau! No tengo tiempo No tengo tiempo Necesito encontrar 9S Ah, 9S Oh, me encanta esto Como disfruto, dice Hostia, que me va a tocar pelear con mi colega Se lo tiene crucificado Me preparé esto solo para ti Quiero decir, después Todos necesitamos algo Para luchar, ¿verdad? No 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 Sí Eso es Eso es Eso es Es el sentimiento Puro Hate Ha 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 No 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 A De No Un poco de misilos, mientras recuperamos un poquito de vida. Unos misilitos, van bien los misilitos. 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 Hola, 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 hola. No flipe, no flipe. ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 loco, loco, loco! Venga ya, tío. Ya se está pasando. ¿Es esto la muerte? Sí, es la muerte, loco Loco, verga Está guapo Está tan oscuro Hace tanto frío No me queda claro Si son androides o androidas Mi trofeíto Hostia, que aún hay más Me he dejado Lugares por explorar He llegado el boss a la primera sin querer No me he dejado No me he dejado